Pase será de esta bolivia de tarde con la casa. ¿Cómo no te voy a querer, mi Perú querido? Si aquí están, hermanos, que practican lo nuestro, lo suyo, nuestro Takanaku y hermanos chumiricanos, de donde emergen, de donde nace el Takanaku, de donde también nacen grandes conquistantes. ¡Señoras y señores, con Bolivia! ¡Vamos, que ven picora por el Perú, por Gerchawa! ¡La perdida de tarde! ¡Ahí no va! ¿Qué se está pasando por ahí? Esma raza humana, peruanos, bolivianos, americanos. Cristian Calizaya de Negro y sin todo Wilber Alvis, representando a esta provincia tan amada, tan querida, y Cristian Calizaya, al departamento de Potosí. ¡Ahí no va! ¡Bien, a esos aplausos fuertes, señoras y señores! ¡Baja ver el volumen de la música, por favor! ¡Baja ver el volumen de la música, porque esto es la pelea de la tarde, y ellos necesitan concentración. Necesitan concentración, ellos saben lo que hacen. La pelea de la tarde, aquí está, Edén de Ayerco, que es el miltero Mendoza. La pelea de la tarde, la pelea de aniversario. Aquí está, Edén de Ayerco, representando al Perú, representando a Chiquirincas. ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Eos aplausos, señoras y señores! Así es el deporte, el gracia se vende aliento, si hoy se pierde, mañana se gana, porque así es el deporte, así es el deporte. Gracias Bolivia, gracias hermanos de Perú, Chumbiril, Casapurima, gracias Colquemarca, Cataparca, gracias hermanos míos, ya nos vamos a la cancha. Muchas gracias, suban el volumen.